A 100 días de prisión preventiva fue sometido el joven que dio muerte a su polola tras una feroz golpiza ocurrida el día domingo en la tarde en el domicilio de esta última ubicado en la intercesión de calle Hoppenblanc con Las Eras en San Felipe. La fiscalización se hizo esta mañana en el Tribunal de Garantía de San Felipe bajo un asedio periodístico y una gran cantidad de familiares de la víctima. Cabe recordar que este sujeto dio muerte a su polola que además tenía un embarazo de 7 meses de gestación. De acuerdo a lo informado por el fiscal Osvaldo Basso, se han iniciado todas las investigaciones para determinar la responsabilidad del sujeto, el cual arriega una pena de cárcel de hasta 15 años. Pudimos percatarnos de la magnitud y la gravedad de las lesiones que fueron causadas por el imputado en contra de la víctima. Tal magnitud fueron las lesiones que resultó muerta en virtud de un traumatismo esquelético visceral. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa, en el caso de su rostro, como también lo dice el informe, que fue prácticamente destruido. A la luz de lo que uno observa en el informe médico legal, la gravedad y magnitud de las lesiones hacían muy difícil que después de haber sido agredida por el imputado haya resultado viva. Es poco común, es poco común encontrarse en delitos de homicidio de este tipo, donde un hombre mata a una mujer a golpe, que le produzca las lesiones que nosotros tuvimos la oportunidad de señalar en la audiencia. Yo ha sido un parangón tal cual, como ustedes lo decían, que lesiones de este tipo, al menos se observan en investigaciones, en accidentes violentos de tránsito y en suicidios, donde la víctima se arroja sobre los 10 pisos de altura. Por su parte, la gobernadora provincial de San Felipe, junto con lamentar este lamentable hecho, señaló que el próximo día lunes, en compañía de la directora regional del Cernán, María de Los Ángeles de La Paz, impondrán una querella en contra de este sujeto. El día lunes, lunes 14 del presente mes, se va a hacer presente junto a la gobernación con una querella contra Nicolás, que es la persona que habría acabado con la vida de Tamara Lepe Vargas. Este caso de femicidio se agrupa y se suma a otro más registrado en nuestra misma región, con lo cual aumentan lamentablemente las cifras en este hecho.